Mucha expectación causó el cafecito político que se tomaron los principales precandidatos del PRI para las próximas elecciones del 2015 en Sonora. El recién estrenado delegado del PRI Raúl José Mejía González y el presidente del Comité Estatal del Tricolor Alfonso Elías Serrano sostuvieron una reunión con todos los precandidatos que suenan para la gubernatura del Tricolor tomándose un cafecito en un restaurante de un conocido hotel de la calle Miguel Alemán en Ciudad Obregón. Estando presentes en ese cafecito Jesús Alberto Canoveles, el diputado Samuel Moreno Terán, el senador Ernesto Borrego Gándara, así como la senadora Claudia Pavlovich. El gran ausente fue Antonio Asteazarán, que no probó la cafeína política de esta tarde. Participaron en esta importante reunión el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, el diputado federal Faustino Félix Chávez y el presidente del PRI en Cajeme, Gabriel Valdenebro Patrón. La reunión duró cerca de una hora. Para Noticias Megavisión, informó Germán Osuna. So I've come to Mexico because I think it's tough.